El rey me dice... El rey me dice... Por toda la raza de Atlanta, Georgia, compadre Ahora son las chicas mejor de primero Hasta la raza de Paso Blanco, compadre, saludazo esta noche A las chicas hermosas mejor de segundo, compadre Es el... Y bailamos, 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 oiga Es el bravo, sí señor Buenas, primo Mientras las cámaras de Oscar Producciones, alo Eso... Papel Hernández ¡Uy! Un saludo a las bebidas López Un saludo a las bebidas López Ya les veo la raza de las bebidas, sí señor ¡Bien! Un saludo a las bebidas López Un saludo a las bebidas López Eso, síganle, síganle, síganle vieja ¡Y bueno, saludo! ¡Y bueno, saludo a los bebidas! ¡Bien! Un saludo a la bebida López ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Gracias!